Señoras y señores, ya no hay nada más que hacer Llegao, nosotros vámonos a la pista Porque llegó la sabrosura de bailar y bailar Y llegaron, ¡ay mamá! ¡Dice! ¡Y nos vamos a bailar! ¡Sí! ¡Ay mamá! ¡Cita! ¡Goza, goza! El conjunto para su lente que va, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto para su lente que va, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió Estás perdido, estás con luz Estás tocando el conjunto para su lente Está perdido, estás con luz Estás tocando el conjunto para su lente Oye, Ernesto Vázquez Aunque hace calor El conjunto Mar Azul no tiene preparación Donde quiera que te toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene preparación Donde quiera que te toque se queda con la emoción Estás perdido, sin novedad Estás con gusto, con ganas de tocar Estás perdido, sin novedad Estás con gusto y con ganas de tocar Baila, morenita El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que te toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que te toque se queda con la emoción Estás perdido, sin novedad Estás con gusto y con ganas de tocar Estás perdido, sin novedad Estás con gusto y con ganas de tocar ¡Eje! ¿Para qué le vas, eh? ¡Vitla, vizla, huacán! Los costeños de nación me gustan bailar la cosa Los costeños de nación me gustan bailar la cosa Y alegre de corazón No me ganar a mi cuna Alegre de corazón No me ganar a mi cuna No me ganar a mi cuna No me ganar a mi cuna Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morena, solo la quiero para gozar Y en la sabrosura del bárbaro de los Disculpis Pirote pa' nacional, mi pueblo donde nací Pirote pa' nacional, mi pueblo donde nací Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos A bailar la cumbia en piroteca, la costa al chico de nacional A bailar la cumbia en piroteca, la costa al chico de nacional A bailar la cumbia en piroteca, la costa al chico de nacional A bailar la cumbia en piroteca, la costa al chico de nacional La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan deslojos Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero Van a seguir parrandeando Esperando al compañero Van a seguir parrandeando Para seguir cheleando Para seguir cheleando Hay el trámite en piroteca, otros se quedan deslojos Hay el trámite muy bonito En el modo de pasear El que se va de este trámite se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre estamos tocando Para que el lobo es Jesús Alegre estamos tocando Para que el lobo es Jesús ¡Fuera! 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 ¡Ale, qué bonito, qué bonito baila Mi gente bonita aquí de Tlamis Seguimos, seguimos, continuamos Seguimos avanzando con la música Allá para los recién esposados Esperando que se la estén pasando ¡De maravilla!